Hola, buenos días, un gusto estar acá con IT Sitio. Yo soy Marco Grilanda, yo soy líder para Cono Sur en Amazon Web Services. Hoy estamos acá en Argentina para el eCommerce Day, donde vamos a comentar cómo Amazon Web Services está apoyando el negocio de los grandes eCommerce, que tiene desafíos muy importantes cuando pasan por situaciones como un Black Friday, un Cyber Monday, un Hot Sale y cómo que la infraestructura tiene que apoyarles para que se pueda soportar una cantidad incremental de demanda y que después que eso ocurra, cómo se hace para reducir la capacidad tecnológica para ahorrar costos. Evidentemente, vamos a comentar un poco de casos locales. Hay clientes en Argentina muy importantes que ya están haciendo uso de Cloud con Amazon Web Services para apalancar con que tecnología sea un diferencial en sus negocios. Hoy vamos a hablar de OLX, vamos a hablar de Mercado Libre, vamos a hablar de Fabrega, que son clientes muy relevantes en la región y que ya están haciendo uso de la tecnología en beneficio de su negocio.